En esta primera estrategia que vamos a vivir, está antes que el bolivariano, el Inca Open, una copa internacional aquí, del 9 al 12 de noviembre, con participación de equipos de Ecuador, de Chile, de Venezuela, que son los que están aquí de emigrantes, pero que tienen su club Miranda, y obviamente las selecciones nacionales de varones mayores y los juveniles de Perú. En Damas hemos logrado un cuadrangular con dos selecciones de acá, una mayores, y una juveniles, y dos equipos de clubes de Ecuador, que nos visitarán. Posteriormente a eso, lo que tú muy bien mencionas, lo que tiene que ver con la ida al bolivariano. Y en el bolivariano, del 18, que estamos viajando, hasta el 24, las competencias son del 20 al 24. Las pretensiones en las Damas son una primera participación, primera vez que tienen un técnico más tiempo, en un trabajo más prolongado, contamos hoy día con 40 deportistas, de las cuales la mitad prácticamente, o un poco más, son juveniles, cadete y primer año junior. Ellas van, primera participación, con muchas potencias, sobre todo Paraguay, que viene preparado, que va a un mundial. Y más que nada, cierto, lo que es entrar recién en lo que es la órbita nuevamente internacional, y comenzar a participar. En los antiguos bolivarianos, en el 2014, en Chiclayo, las damas salieron últimas de un grupo de seis, de cinco, perdón. Y los varones que participaron esa vez también salieron últimos. Se perdió con Ecuador, muy justo, por uno o dos goles, y después con Guatemala, fue una derrota muy dolorosa para los chicos. Habían técnicos nacionales en esa ocasión aquí, trabajando con Perú. Y en esta ocasión que vamos con los varones, la pretensión, aparte de participar y volver a tener esta oportunidad, es obviamente que ir tras algún primer logro, que en un mes es imposible de conseguir, de trabajo, de proceso, es un inicio de proceso, con estrategias que son, primero, recabar cantidad de jugadores, porque no habían. Y segundo, trabajar en términos de lo que significa, cierto, estos preparatorios que son direccionados a Lima 2019. Y el resultado, obviamente, que más cada uno quiere obtener, cierto, siempre un logro, una presea, un pódium, y es lo que vamos a intentar en bolivarianos, sobre todo con varones. En un mes hemos estado realizando tareas, primero en la parte formativa, con dobles sesiones que tienen que ver un aspecto físico y un aspecto técnico, por lo tanto, las transferencias, seis días a la semana, no estaban acostumbrados, realizaban, básicamente, sesiones tres, cuatro días a la semana, con muy poca gente, con los técnicos nacionales que habían acá, de lo cual, realmente, lo más rescatable es que algunas mantuvieron, pero hemos recabado más gente, hemos recuperado personas que se habían retirado. Y en este tiempo, básicamente, ha sido reunir personas para poder concretar una selección. Ya contamos, como te digo, con una buena cantidad, ya estamos estructurando todos los aspectos que tienen que ver con todas las áreas, estamos hoy día con dopaje, como tú estabas viendo, en términos de lo que significa una presentación previa a lo que va a ser el bolivariano, donde cualquiera de ese tipo de cosas nos podría afectar. Entonces, estamos salvaguardando todas esas situaciones, y también, por supuesto, todo lo que significan las mediciones con el equipo multi, las mediciones fisiológicas, las mediciones de todo tipo médica, hay muchas personas que venían con lesiones de mucho tiempo, que no fueron bien recuperadas, los equipos técnicos que habían antes, el preparador físico y el entrenador, prácticamente no trabajaban en conjunto y no había un trabajo colaborativo. Y eso entorpecía la tarea, por supuesto, que hemos tenido que darle mucho tiempo al trabajo médico del equipo multi. También los psicólogas están haciendo ya los test necesarios, y también, por supuesto, nosotros, nuestros test físicos para ver lo demás. Gracias por ver el video.